San Francisco es una ciudad que tiene un montón de actividades para hacer, incluso si no tenés mucho presupuesto. En este vídeo te cuento 15 cosas gratis que podés hacer en San Francisco y si todavía no lo hiciste te invito a suscribirte al canal. Una de las actividades gratuitas top si visitas San Francisco es ir a maravillarse con el diseño e ingeniería del Golden Gate Bridge. Podés cruzarlo en bicicleta, en auto o caminando, tiene un poco más de 2 kilómetros y medio de largo, pero no es necesario que lo cruces por completo. Acordate de llevar ropa abrigada porque suele ser muy ventoso. Igualmente, la visita a este ícono de la ciudad vale la pena. Si estás en San Francisco el primer martes del mes, tenés un montón de museos para visitar de manera completamente gratuita. Los más importantes son el Legend of Honor y el de Yang. Este último queda ubicado en el Golden Gate Park, el pulmón verde más grande de San Francisco. En este parque también está ubicado el Conservatory of Flowers, que también es gratis los primeros martes de cada mes. El Pier 39 es el muelle más popular y visitado de San Francisco. A pesar de que acá vas a encontrar un montón de tiendas para comprar, visitar este lugar es completamente gratis. Lo más interesante del Pier 39 son los cientos de lobos marinos que residen ahí. Se estima que desde el 1900, miles de estos animales pasan sus días acá, principalmente de enero a julio. Uno de los barrios más eclácticos y artísticos de la ciudad de San Francisco es, sin lugar a dudas, el barrio de Mission. Uno de los puntos más interesantes de este lugar es el Clarion Alley, un callejón lleno de murales que se están renovando continuamente y que retratan, la mayoría, la realidad sociopolítica de Estados Unidos. Es un lugar muy poco iluminado, por eso lo ideal es visitarlo a la luz del día. El Museo Randall es un museo de ciencias y artes cuya entrada es completamente gratuita. Queda ubicado en el Corona Heights Park y está abierto de martes a sábados desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En este museo vas a encontrar exhibiciones en vivo de animales domésticos y nativos, así como también exhibiciones interactivas sobre la historia natural y la ecología de la región de San Francisco. El Museo Mecanique es un museo de máquinas arcade y juegos que funcionan con monedas. Desde adivinos que te leen el futuro, muñecos que asustan y mucho, hasta videojuegos de los años 80, este lugar tiene una selección de juegos ideal para divertirte un buen rato. Aunque visitar este lugar es completamente gratis, la mayoría de juegos super vintage que vas a encontrar acá están operativos y funcionan con monedas de 25 centavos. El Golden Gate Park es un parque de más de 400 hectáreas de secuoyas, prados verdes, con muchos lagos y museos para visitar. Ir a este lugar es completamente gratis y es el destino ideal para descansar después de un día ajetreado en la ciudad de San Francisco. También, en general, durante el verano hay conciertos y eventos semanales completamente gratuitos. Antes de seguir y si todavía no lo hiciste, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita si no te perdes de ningún video de California Ando. Una de las cosas más lindas de conocer una ciudad es conocerla a través de la gente que vive en ella. Por este motivo, San Francisco City Guides ofrece visitas guiadas a diferentes puntos de la ciudad de manera completamente gratuita. Se ofrece más de 8 recorridos diarios a pie, guiados por historiadores voluntarios que conocen a fondo la ciudad. Aunque estos tours son gratis, se aceptan donaciones y propinas al final de los recorridos. Les dejo el link en la descripción del video, así pueden ver los diferentes tours. El Cattle Car Museum es un museo de entrada gratuita y sin fines de lucro que se encuentra ubicado en el barrio de Knob Hill. Este lugar está ubicado en la central eléctrica del Cabo Car, fue fundado en 1887 y está incluido en el Registro Nacional de Lugares Históricos. En este museo, los visitantes pueden encontrar fotografías históricas, tres teleféricos del siglo XIX y tecnología mecánica relacionada con el funcionamiento de este vehículo. Twin Peaks son dos picos gemelos ubicados a más de 280 metros de altura y que ofrecen una de las vistas más impresionantes de la ciudad y de la bahía de San Francisco. Se puede acceder a este lugar en auto o caminando. Si elegís esta última opción, andate preparado para una caminata cuesta arriba de aproximadamente 20 minutos media hora. Es algo cansador, pero definitivamente vale la pena. El Wave Organ es un sistema de sonido construido con tubos de PVC y tubos de hormigón. Como está ubicado en Cogland Beach, en plena bahía de San Francisco, los tonos de este órgano cambian según las olas, los vientos y la marea. Por este motivo, a partir de estos tres factores, se va creando una melodía única y, por momentos, bastante espeluznante. The San Francisco Center for the Book es un centro de libros sin fines de lucro que se abrió en el año 1996 con el fin de preservar y proteger el arte del libro. Los visitantes que quieran explorar este museo al día de hoy pueden hacerlo de miércoles a domingo y se van a encontrar con exhibiciones, encuadernaciones de libros, trabajos de tipografía y arte de libros. El Ferry Building es un lugar histórico de San Francisco. Se inauguró en el año 1898 y fue el punto de entrada principal a la ciudad hasta la década del 30. Luego de la creación de los dos puentes más importantes de San Francisco, el Golden Gate y el Bay Bridge, el Ferry Building entró en decadencia, pero en el año 2003 fue renovado y reabierto. Al día de hoy es un mercado regional independiente con muchísimas tiendas de artesanías, productos y restaurantes. Está abierto todos los días desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche. Lands End es un parque público de San Francisco lleno de senderos, árboles, vistas espectaculares y un laberinto de piedra increíble. En este lugar también se encuentra Sutro Baths, una tremenda instalación de natación construida a fines del 1800 que fue la atracción principal de la ciudad, pero que al día de hoy solo quedan los cimientos. Sailforce Park es un parque en altura ubicado casi en pleno centro de San Francisco. Este parque urbano, construido íntegramente por el hombre, tiene más de 2 hectáreas de áreas verdes, convirtiéndolo en el lugar ideal para poder relajarse y contemplar plantas nativas y de diferentes partes del mundo. También muchos suelen aprovechar las clases de yoga y zumba gratuitas que se programan diariamente en el parque. El Sailforce Park también cuenta con un parque infantil, mesas y sillas. Esto fue Californiando contándote 15 cosas gratis que podés hacer en San Francisco. Si te gustó el vídeo dale me gusta, compartilo y si todavía no lo hiciste te invito a suscribirte al canal así no te perdes de ningún vídeo de califoneando. Por lo pronto nos vemos la próxima semana. Chau chau.